Miren, la llamaba Diana, 26 años. Su muerte duele, por supuesto, pero además no cierra. Hay enormes dudas allí en La Prida sobre las circunstancias en las que esta chica falleció, Claudio. Sí, porque según el parte oficial murió, se suicidó adentro de un calabozo de una comisaría. Esta chica de 26 años, madre de un chico de 10. A ver, la detienen, cae detenida el domingo a las 7 y media de la mañana. Ayer, domingo a las 7 y media de la mañana, en la comisaría de La Prida. La Prida, una ciudad de 11.000 habitantes. No había ningún preso, era la única detenida de la comisaría. Aparentemente, según el parte oficial, por una contravención. No está claro si ella estaba rompiéndole un auto a un ex, o estaba excitada, o algo alcoholizada. En el marco de un episodio callejero de discusión. No importa, la llevaron a la comisaría. A las 15 y 30 dicen que murió, y a las 18 le avisan a la familia que esta chica se ahorcó con una campera en una reja que tiene un metro de altura. Pará, cuando vos decís, le avisan, querés decir que se hizo la autopsia, que hay un peritaje oficial, que la familia pudo poner un perito de parte para que participe en la autopsia. No, supuestamente en el departamento judicial de Azul se iba a hacer hoy la autopsia. Cuando la familia estaba viajando hoy a la mañana para Azul a ver la autopsia, a ver el cuerpo, a ver cómo es que murió ahorcándose con una campera en un calabozo, le dijeron a la mamá, está bien señora, no venga. La pararon en el camino. Vuelvase. Ahora le mandamos el cuerpo. La autopsia ya la hicimos. Obviamente que la gente, a ver, en un lugar como La Prida, esto no cierra, no pueden entender que una chica de 26 años se haya ahorcado con una campera atada a una reja, única presa en un calabozo en la comisaría del pueblo. Y lo que menos cierra es esto último que marcabas, Claudio, que se haya hecho una autopsia sin la presencia de ningún perito de parte puesto por la familia. De nada. Probablemente, probablemente mañana se movilice todo el pueblo. En este momento le están velando a la chica y están todos conmocionados sobre esta muerte en la plaza.